El atletismo es una de las disciplinas fundamentales como deporte base, pero también uno de los pioneros en clasificaciones para ahorrar en los distintos procesos escolares y de intercolegiados. Aprovechamos una de las jornadas de entrenamiento de los atletas de la institución educativa J. Iván Cadavid para conocer sus logros y cómo avanza su preparación. La participación de ahora fue en Ciudad Bolívar, clasifiqué en 400 vallas, clasificadas y apartadores. Mi nombre es Natalia Cano Cortés, nosotros participamos en las nacionales en Ciudad Bolívar, clasifiqué en 400. Bueno, el proceso del atletismo en la institución lo hacemos desde el primer periodo, porque sabemos que el atletismo es un deporte base, entonces empezamos con la unidad de atletismo con todos los chicos. Este año pues a mí me corresponde los grados 9, 10 y 11, y también está mi hermano con sexto, séptimo y octavo. Entonces desde ahí empezamos a fomentar el talento y las actitudes de cada muchacho, entonces hacemos las pruebas de velocidad, las pruebas de semifondo, pruebas de salto, pruebas de lanzamiento. Entonces ahí miramos de pronto que chico es talentoso, entonces los vamos llamando como para la preparación de los huevos intercolegiados. La disciplina, la proyección como atleta requieren de ciertos compromisos y capacidades, los cuales se afianzan con el trabajo diario. 100, 200, 400, 800 o más metros recorridos descubren en medio de la velocidad y la resistencia el potencial del atleta que ya tiene metas claras. Las expectativas pues son ganar y me he venido entrenando duro pues para poder lograr mi objetivo. Que me ayude a ser mejor, me comparto más, conozco más partes nuevas donde no he conocido. El atletismo me hace estar en forma y eso y quiero seguir avanzando para llegar en un futuro, ser profesional en esto. Acá hay chicos que ya llevan varios años, hay un proceso de varios años, incluso hay algunos chicos que vienen pues desde categorías infantiles, porque de pronto llamaditos la atención por algún familiar, entonces se van motivando. Aquí hay unos chicos que algunos familiares estaban anteriormente en atletismo, entonces quisieron como seguir su legado, entonces están en este deporte que es un poco difícil. Poco a poco Urrao ha ido fortaleciendo el proceso de la disciplina de atletismo. Los estudiantes de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid y de la Caldacia, los principales protagonistas que hasta ahora solo esperan el silbato inicial para empezar las nuevas oportunidades en las distintas competencias.